Se nos viene una noche disco, forever disco, noche retro night, en donde se escucharán los grandes éxitos de los años setentas, ochentas y noventas. Que vaya, disfrute una gran noche del recuerdo, júntese con sus amigas, sus amigos, practiquen esos pasos, váyanse adecuadamente vestidos para sacarle fuego a la pista. Se va a realizar el sábado 24 de febrero, en donde? En el restaurante Jardín Los Girasoles, Libramiento Casablanca de Jojutla, ustedes lo conocen, ahí hay estacionamiento, así es que llegue temprano para disfrutar, llegue a las 8 de la noche para disfrutar de esta gran sensacional noche de disco con el DJ Piku Groove. Así es que, todo está dispuesto, boletos ya disponibles en su restaurante Jardín Los Girasoles, ahí que le queda de paso, de una vez vaya y aparte sus boletos. También en Mercería Mónica, que está en Galeana y en Zacatepec, ahí también vaya, o pídalos por WhatsApp, a ver a mí apártame cuatro, sale, ¿a quién? ¿Cómo? Ah bueno, así, así, así. El teléfono para las reservaciones vía WhatsApp es el triple siete dos veintitrés setenta y nueve ochenta y nueve, gran noche de disco, así es que, noche para disfrutar el próximo veinticuatro de febrero, y que todos vayan a la pista, y que abran el fuego, fuego, fuego en la pista.